Mi nombre es Efraín Luna Elizalde, Presidente de Bienes Comunales de la Comunidad del Cualco. Aquí estamos, aquí, digamos, en la planta potabilizadora. O sea, qué bien que ese agua nos echó la mano para que dijera alguien ahorita esto, nos dé este apoyo que ya que, digamos, aquí en la comunidad no tenemos agua potable. Es por eso, dijera alguien, que nos da gusto, nos da gusto que ese agua nos haya echado la mano en esto. Pero ahorita, digamos, más que nada, pues ahora sí que también le agradecemos al señor gobernador, este, Bautemo Blanco, que nos, este, ahorita dijera alguien, ahorita vamos a ya tener el vital líquido que todas las familias de nuestra comunidad, pues es para de, 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 de suma importancia más que nada.